En realidad no fue un secuestro, los vecinos del barrio de Tibilete y Hernandarias interceptaron por una yegua que tenía una lesión en la pata de varios días y con una gran infección y ellos fueron los que se contactaron con nosotros que si ellos lograban sacar la yegua si nosotros nos podíamos hacer responsables del tratamiento y la curación de ella. ¿Intervino la policía? No, no, no fue necesario que intervenga la policía, en este caso fueron directamente los vecinos que negociaron con el dueño de la yegua y que ellos hicieron un pacto, un acuerdo con los dueños y la yegua ya está en nuestro poder para próxima recuperación. Ustedes cuentan con veterinarios como para hacerla atender, ¿cómo son los primeros pasos de ustedes como proteccionistas? Ni bien llega al predio, lo primero que se hace es empezar con una buena alimentación y ni bien puede ir el veterinario, en este caso fue hoy el veterinario, empezamos con antibióticos y se hacen curaciones locales todos los días, hoy también le estuvimos curando, sacando gusanos y demás y a partir de ahora se sigue con el proceso de que empieza a cicatrizar. ¿En qué consistió esa herida? ¿Fue sin querer o fue una herida hecha a propósito? ¿Era maltratada la yegua? Y eso nunca lo vamos a saber, en teoría la yegua se enredó y se cortó con un alambre, pero eso es lo que dicen. ¿Y arrastraba mucho peso? ¿Era un animal de carga? Estaba en el barrio, no estaba en este momento, digamos, tirando un carro, porque por la misma lesión, digamos, la tenían ahí, pero sí, era una yegua que era utilizada para carro. Aparentemente también está preñada, por lo que tenemos que descartar esto con una ecografía, es la única forma. ¿Desde el 2014 cuántos animales han rescatado? 34 aproximadamente. 35% de los animales han rescatado.